Esto es un poco de todo Eric Jansen hace arte con teclados reciclados Esta es la noche estrellada de Van Gogh y está hecha con 4800 teclas que salieron de 60 teclados El perrito se llama Thor y el gato Simba y se la pasan todo el tiempo juntos Por cierto, tienen una cuenta de Instagram que se llama Thor and Simba ¿Este robot parece humano o este humano parece robot? De cualquier manera, se llama MadChad y lo puedes contratar para que asista a algún evento tuyo En 1771, Leonard Euler probó que estos objetos llamados Orbitform tienen un grosor constante aunque no sean un círculo Para demostrarlo, esta tabla de madera se mueve sobre ellos como si fueran esferas perfectas Esta cuenta de Instagram hace arte con gelatina y pasteles y por si te interesa Te dejo el enlace a su sitio web en la descripción donde te enseñan cómo hacerlas El se llama Aaron Jablonski y sube este tipo de videos que me hacen sentir como si estuviera dentro de un sueño O como si hubiera un error en la Matrix Daniel Arsham es un escultor y creó este balón de metal Así se hace un pequeño florero utilizando un jawbreaker que es un dulce extremadamente duro Al parecer, los animales nacen los mismos sonidos en Japón que en el resto del mundo Tarka 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 Gracias por ver el video.